Es la colonia Misión del Real justo en la calle Obrero Mundial. Desde temprana hora, vecinos de dicho sector consideraban viable aperturar una nueva vía alterna para el tráfico que circula por la calle principal de las Misiones. A raíz de los trabajos de la calle 300, rutas como la CTM, Ejército Nacional, son las vías por las cuales se desvía el tráfico. En el sector de la colonia Misión del Real existe una cerca que los habitantes están decididos a aperturar para que circule por este sitio, ya que en las horas pica existe un embotellamiento que ocasiona diversos problemas viales. Por dicha razón, vecinos de la colonia exhortaron a las autoridades para que trabajen en pro de los automovilistas con el fin de que aperturen la cerca y se transite por esta zona que ayudaría en mucho a los conductores. Horas después, maquinaria en el lugar comenzó a trabajar en el sitio con un embalastrado y retirando la cerca que separaba a las colonias primero de mayo con Misión del Real. Rápidamente, el tráfico comenzó a circular por la zona de una manera más fluida, desahogando el tránsito por el resto de las rutas alternas. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informo para las noticias. Alejandro Rohn